Hola hola mis binarios favoritos yo soy Axel Romero y estamos en este AppShit Flash donde es un nuevo formato donde solucionamos una duda en específico Hoy vamos a ver filtros por ejemplo tenemos nuestro catálogo de productos e imaginemos que tenemos el estatus activo y desactivado Si lo tenemos desactivado no debería aparecer en la aplicación disponible para venta Hasta que esté activado pues estará disponible para venta Este solo es un ejemplo pero tú puedes colocar todas las condiciones y de acuerdo a esas condiciones va a mostrar o no va a mostrar Es decir es un filtrado tal cual si tú utilizas hojas de cálculo es como si ocuparas el filtro Fíltrame clientes no sé que estén en la región de Ciudad de México o clientes de Bogotá o clientes de Perú Ok bueno si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte si te está gustando este formato también escríbemelo Escríbeme tu duda y seguramente haré un AppShit Flash exclusivo para ti y que pueda solucionar pues de manera global a la duda de toda esta comunidad binaria Ok no se te olvide recomendarme, regalarme un like y suscribirte Bueno para esto vamos a ocupar el proyecto que hicimos en el AppShit Live Si no lo viste aquí está y pues bueno y si no puedes trabajar sobre tu proyecto Aquí tenemos el producto verdad el producto tiene un estatus que dice si está activo o desactivo Ok lo voy a editar y vemos este que dice si o no verdad Ok voy a abrir mi hoja, la hoja que tenemos ligada es algo que se llama MBStore o Tech o algo así no Por aquí debe estar MBTech, esa es la base de datos con la que estuvimos manejando Si vamos a nuestro producto pues tenemos este estatus verdad Entonces en teoría solo debería mostrar tres artículos porque este de cierta manera está desactivado Como vamos a hacer eso, muy bien pues ya que tenemos nuestra aplicación Si nos vamos a Data nos va a aparecer estas tablitas que tenemos verdad Vamos a ir a esta sección que se llama Slices ok Le vamos a dar clic y le vamos a dar New Slices ok Aquí podemos colocarle productos inactive Lo voy a dejar en inglés para llevar una secuencia Inactive inactive products ok De que tabla le vamos a dar clic pues que viene de la tabla o el source productos Muy bien y aquí vamos a hacer los filtros Por el momento vamos a ocupar la columna que se llama Vamos a darle Create Custom Expression verdad Y aquí podemos darle en columnas Buscar el del estatus que es Product Status Le vamos a dar ahí Igual a Yes es decir solo va a mostrar los que digan Yes ok Pero para eso vamos a ver primero como está manejándose ahorita Por ejemplo pedidos Si yo doy de alta un nuevo pedido Le voy a dar clic aquí nuevo De tipo online Y el cliente ok Le voy a dar Save Voy a ir por mi pedido Y voy a relacionar los items Aquí voy a buscar el producto y me aparecen los cuatro ok Estos mismos cuatro En teoría ahorita que aplique el Slides Solo deberían aparecer Airpods, teclado y Surface No va a aparecer Mouse ok Entonces vamos de nuevo Nos sirve como repaso Entonces vamos a dar Create a Custom Expression En Columns Vamos a seleccionar el estatus Y le vamos a dar igual a Yes Muy bien Esperamos a que nos valide la columna Y la fórmula le vamos a dar Save Y aquí bueno las columnas que queremos este Mostrar Creo que ahorita no tiene mucho detalle esto Nada más vamos a darle clic en Guardar Muy bien Esperamos a que se guarde Ya está Nuestro Slice Ahí activado ok Con nuestra condición Ahí dice Condition Product Status Igual ahí es Ok Si nos vamos a nuestras tablas Y nos vamos a Donde damos el detalle del pedido ¿Verdad? Columnas Donde dice Sales Order Detail Lo tenemos referenciado Ok Si le damos clic aquí Está referenciado a mi tabla Products Pero esta tabla no está filtrada Vamos a ir a ocupar Inactive Product Creo que está mal Porque debería ser Active Products Porque estamos activando No hay tema en eso Nada más es simplemente ir a Slice Vamos a darle clic aquí Y le vamos a dar prácticamente Active Porque son productos activos Ok Le vamos a dar Guardar Solo fue el tema del nombre Y vamos a regresar a Tablas Ok Y aquí Columnas Le damos clic Nuevamente en donde dice Este es nuestro campo Con el cual se está Dando una relación Product Code Bart Si abrimos la tablita Este es Product Code Bart Y este es mi clave ¿Verdad? Entonces simplemente le voy a dar Editar Y en referencia le voy a dar Esta Slice Ya me modificó el nombre de mi Slice Que es Active Product Le voy a dar Down ¿Vale? Le voy a dar Save Y listo Ya tengo mi filtro Muy bien Esperamos a que se sincronice Muy bien Y vamos a hacer nuevamente el pedido Vamos a darle Pedido Vamos a crear un nuevo pedido Le damos clic De tipo Mostrador Esto no ha cambiado Y aquí le vamos a decir Bueno Ya vamos a colocar los Items Ok Entonces aquí Vamos a darle clic Y fíjense que me está apareciendo AirPods Teclado Y Surface Que son esto El mouse ya no me está apareciendo disponible Porque no cumple esa condición Ok Le vamos a dar nuevamente Cancelar Vamos a regresar Le vamos a dar Discard Y ese producto El de mouse Le vamos a activarlo Solamente lo editamos Y decir Ok Si está disponible Le vamos a dar Save Muy bien Esperamos a que se sincronice O lo forzamos simplemente Está guardando los cambios Ya que haya sincronizado nuestra aplicación Vamos a ir a Pedidos Y ahora cuando levantemos ese nuevo pedido Vamos a darle Save Muy bien Seleccionamos este pedido que acabamos de crear Y relacionamos pues nuestros productos Y ahora si ya me aparece Todos disponibles Ok mis binarios Pues esto nada más es para productos Pero ustedes lo pueden implementar para clientes Para otro tipo de movimientos Y pueden aplicar más condiciones Ok mi binario Espero que me hayas entendido Y si eres nuevo por aquí Sobre todo que te gusta Dale ahí en Suscribir Y a ti que ya estás suscrito a mi binario Muchas gracias Y también por ese like Que me vas a regalar Seguramente Te saqué de esta duda Y si no pues Ahí estoy yo en los comentarios Cuídate mucho Mi binario favorito